que es el momento, ahí está la coyuntura que hay que aprovechar para subir los salarios mínimos y esto en tiempos electorales pues como que no huele muy bien entonces el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con posgrado en la misma materia, o sea en Derecho que es el licenciado Porfirio Muñoz Ledo que sin lugar a duda es un referente en esos temas de política no solo para el Distrito Federal sino a nivel nacional señor licenciado Porfirio Muñoz Ledo le agradezco infinitamente el que nos haga el favor de tomar la llamada y lo hizo con acerto el jefe de gobierno la causa primordial del estancamiento de la economía mexicana hace más de 30 años es que los salarios no crecen y que por lo tanto no hay capacidad de consumo y que por lo tanto no hay mercado interno y estamos en un círculo vicioso que hay que romper licenciado buenas tardes los saluda Juan Carlos Zárraga hace unos días escuchamos en el Senado de la República que se aprobaba la reforma política del Distrito Federal los diputados dijeron que no tenían el tiempo necesario para discutirla y la mandaron al congelador uno de los argumentos que usaron los diputados federales para mandarla a la congeladora es que el Congreso Constituyente estaba muy manoseado por los partidos que había representantes del Presidente de la República, del Jefe de Gobierno, de las Cámaras ¿Qué opinión le merece esta conformación del Constituyente? Bueno, yo soy comisionado del Gobierno de la Ciudad Debo decir que el Senado llegó a un acuerdo de un constituyente mixto No fue la propuesta del Jefe de Gobierno ni tampoco fue propuesta del Jefe de Ejecutivo Fue un acuerdo en el Senado Ahora, los partidos que en el Senado opinaron en un sentido opinaron en contra, en la Cámara de Diputados Ahora, no está congelada Hay prácticamente consenso, una mayoría de que esto se toque después de las elecciones en un periodo extraordinario Es evidente que sobre el fondo del problema que es la autonomía y la democracia actual de la Ciudad de México Hay un consenso muy amplio Hay diferencias mínimas que las puede resolver el Constituyente Hay que entrarle el toro por los cuernos que es cuál es ese Constituyente La opinión pública ha reaccionado de diversa manera pero fundamentalmente en contra de que sean designados por el Presidente por el Jefe de Gobierno por el Senado y por la Cámara de Diputados Este asunto tiene que desligarse a la brevedad posible El otro tema, licenciado Mios Ledo Las alcaldías y el contrapeso que van a formar estos consejos que tendrían las alcaldías ¿Considera usted que...? Mira, ya hay un contrapeso Bueno, perdón Mira, el hecho de que en cada alcaldía las actuales delegaciones haya entre 7 y 12, 10 en promedio concejales electos abre espacio para la pluralidad política para todos los partidos incluso para candidatos independientes Esto es sin duda un contrapeso muy parecido a lo que es un municipio al poder vertical que tienen las delegaciones Ahora, hay partidos que piden más facultades Lo que se acordó y está en el dictamen y en la aprobación del Senado es que tendrán cuando menos las alcaldías las mismas facultades que tenían en el año 96 que es cuando más las tuvieron Ahora, el constituyente para eso es constituyente puede terminar, darles más facultades un régimen fiscal distinto Ese es el gran debate que hay que dar Yo estoy claramente a favor de que las alcaldías tengan facultades muy cercanas a los municipios Es decir, licenciado Porfirio Muñoz Ledo que estas alcaldías van a ser una nueva figura completamente diferentes a los municipios como los conocemos No, es lo más cercano a los municipios que hay Lo que pasa es que siendo la ciudad una formación tan estrecha Hay facultades que los municipios tienen que no se les pueden dar a las demarcaciones en la ciudad por la seguridad de agua, etc. Y luego el régimen fiscal El predial lo cobran los municipios Aquí sería, y están de acuerdo todos los partidos en que sea un régimen fiscal centralizado pero con una distribución equitativa entre todos los miembros de la comunidad del DEN ¿Y el manejo de la fuerza pública también se prevé que sea centralizado? ¿Que lo siga teniendo el jefe de gobierno? La fuerza pública, la seguridad pública tienen que tener un control central Ahora, hay una disposición de la constitución federal en el sentido de que en el lugar del territorio que se encuentre el presidente de la república sea en Tijuana, o sea en San Cristóbal En cualquier parte Él tiene el mando de la fuerza pública Lo que pasa es que aquí se exageró al margen de todo acuerdo y lo estuve en la negociación del 96 que fue la que dio el estatus actual de la ciudad en que el presidente de la república aprobara la designación del procurador y la designación del jefe de seguridad pública lo que no ocurre en ningún otro estado de la república Entonces, esto se va a corregir ¿Siente entonces el licenciado Porfirio Muñoz Ledo que en sesión extraordinaria sí se puede aprobar? Bueno, estamos luchando por un periodo extraordinario Sí, porque nosotros como lo vemos es que lo van a dejar para largo ya ve a Mario Fabio Beltrones con el afán de que no se cuelgue la medallita la oposición pues mejora la congeladora, ¿no? No, 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 no Yo platiqué con el diputado Beltrones una reunión pública que hubo con los sindicatos y lo veo flexible a la idea de que el periodo extraordinario sea después de las elecciones para que no haya tanta atención política Pues ahí tenemos el razonamiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo que les voy a decir que a lo largo de los años ha ido perfeccionando toda esta parte de la reforma política necesaria para el sitio federal Bueno, tengo que decir esto la reforma política y debo decir que fui el negociador por la oposición principal porque los demás se hicieron a un lado del estatus actual que tiene la ciudad que fue resuelto por el presidente Sevillo en 1996 la elección de jefe de gobierno y la elección de jefe de la noche Ahora, tenemos mucho más que avanzar en favor de la ciudad de México y de la ciudad de México Pues mira, me gustaría muchísimo señor licenciado Porfirio Muñoz Ledo invitarlo a esta mesa de trabajo para que con más tiempo podamos abundar sobre el tema Le agradezco muchísimo el que nos haya tomado la llamada Se lleva sus órdenes Es el licenciado Porfirio Muñoz Ledo ya les comentaba ¿Tiene qué será en tiempo específico desde el año 2000? ¿1999? ¿1999?